Esta mañana apareció la versión sobre una crisis y hasta una supuesta infidelidad de parte del candidato a vicepresidente por... Juntos por el cambio, Luis Petri, el segundo de Patricia Bullrich en la fórmula, hacia Cristina Pérez. Crisis y supuesta infidelidad. Bueno, empezaron las versiones, el programa de Fabián Doman se amplió esto, y nuestra compañera Nancy Duré fue directamente de lo que se llama la boca del caballo. Le fue a preguntar a la implicada, a Cristina Pérez. Digamos una cosita antes de ver la palabra de Cristina, que la verdad que Cristina, ya sabemos todo el tema laboral que le trajo a ella a dejar la conducción del noticiero, no ser tomada en cuenta tampoco para los debates, la verdad que para Cristina ha sido todo un paso más, no fue un romance cualquiera. Es más, ella hasta llegó a decir que estaba dispuesta a dejar de lado el noticiero y dedicarse a otras cuestiones, ella ha hecho programas de entrevista en radio y demás, es muy buena, distintos géneros con lo fuerte que es el noticiero, por amor estaba dispuesta a dejarlo de lado. Bueno, me comuniqué con ella esta mañana para preguntarle qué había de cierto en todo esto, y ella me respondió, tenemos el chat, dice, hola Nancy, nosotros estamos súper bien, sin entender de dónde salió. Miren nuestro Instagram, me pone riéndose, como demostrando que, bueno, que están las fotos juntas, están pasándola bien. También dice, alguien que quiere afectar a Luis seguro en medio de la campaña. Esta es la idea que tiene Cristina sobre este tema, me agradeció por preguntar, y después entiendo que me mandó también un video de Instagram donde ella también intentó despejar dudas haciendo un vivo. Ah, ella directamente hizo un vivo. Claro, donde interactúa con Luis como para demostrar que si bien físicamente no están juntos, las relaciones están juntos. Chequé garrón, también tenés que ponerte a interactuar para demostrar. Ahora, en la foto del WhatsApp que tiene Nancy, están juntos. No, no, por eso, lo primero que chequé fue eso, en la foto de WhatsApp están los dos abrazados cuando hicieron el compromiso. Escuchémosla un poquito, a ver, escuchémosla. A ver si me contestan. ¿Qué silla, Cristina? No le contesto. No te puedo creer. Tú, 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 tú. Yo tengo menos vivos acá en el... Ella pone acá, estamos amándonos, amándonos con Luis Petri, ¿no? Claro. Para que no queden dudas que la relación está bien. A ver, a ver, a ver. Igual en esta instancia es necesario. Y bueno, sí, sobre todo en tiempo de campaña. Revolean carpetas por todos lados. Hay que ser explícito, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Esa es decir o no? ¿Por separado o directamente? Bueno, en caso de que hubiera alguna cuestión, no la van a decir ahora. Ahí está. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Estás solo? ¿Llegaste bien entre mí? Sí, sí, súper bien. Acabamos de llegar, estamos con... ¿Qué estás ahora? Con Rogelio, acá estoy en Crespo. Venimos a... Mira, escúchame. Me están preguntando, pero todos los periodistas, lo mismo que supongo que están preguntando a vos. Sí, claro. Si nos separamos. ¿Están loco? ¿De dónde sacaron eso? Es una locura. Sí. Aparte, les digo, miren nuestro Instagram. Claro. Ya no, si estábamos cenando, posteamos una foto. Escúchenme por la radio, que lo nombro todos los días. Sí, sí, estamos por cumplir dos años. ¿Dos años? Eso, mi amor. ¿Se acordó de la fe? Bueno, ahora... Eso es importante. Eso es importante. Eso suma, siempre suma. ¿Tú no se llamaron? 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 ¿Tú no se llamaron todos? No sé dónde salió. ¿Tú no se llamaron? ¿Tú no se llamaron? No, cosa de dos. No tiene idea. Yo primero agradezco. Estuvo bien, Petri, que se acordaba el aniversario. Porque ese es un dato de amor. Nos llamamos, preocupados. Estamos por cumplir dos años, amor. Muy bien. Igual sigues mucho tiempo. Ahora, ¿sabés qué? Si empezamos a rastrear a esta pareja, vamos a darnos cuenta de que cuando blanquearon, ya hacía como nueve meses. ¿Dos años blanqueados? No, no, no. No, blanqueados dos años. No, no, por eso. Pero bueno, ahí está la desventiva. Mirá cómo lo mira ella ahí con el vino. Ellos van mucho a Mendoza. Digo que hacen linda pareja. ¡Re linda pareja! ¡Re linda pareja! Ahí en Mendoza es donde se hizo el compromiso. ¡Claro! ¡Re linda pareja! Ella con ese enterito, ese jarrinero. ¿Él tiene hijos, algo o cómo es la vida del... Bueno, los dos llegaron sin hijos a esta... Y soltero, ella nunca se casó, ella tampoco. Ella tampoco, tuvo muchos amores. Amores mil, está bien, disfrutó de la vida. Bueno, entonces desmentido, ¿eh? Desmentido por parte de Cristina Pérez. Sigue el amor. Su ruptura con Luis Petri, inclusive lo puso en un vivo. La ruptura que no fue. La ruptura que no fue. Y blanquearon en noviembre del 2021. Así que, sí, sí, casi el año. Perfecto. Atención, te presentamos tu rutina Nivea. Presten atención, durante el...